Música Bienvenidos a un nuevo programa de AVER En el programa de hoy vamos a entrevistar a una persona que tiene su propio programa de radio Su propio programa en televisión Y también es panelista del programa número uno O sea, intrusos Llegó a Argentina para quedarse la señora Lola Cordero con nosotros ¡Vamos! Bueno, Lola Cordero, un placer tenerte acá Un placer para mí, cómo no, estar en C5N, un canal que quiero mucho Lola, tengo una pregunta, ¿hace cuánto que estás acá en Buenos Aires? Y este año hice seis años Hace seis años que llegué, llegué en el 2003, así que... ¿Y cómo te trata la Argentina? Bueno, me imagino que bien porque de hecho te quedaste, te instalaste No tengo quejas, no tengo quejas La verdad es que es increíble, es increíble todo lo que pasó Desde cómo llegué a cómo se fue desarrollando todo Eso, ¿cómo llegaste? ¿Por qué viniste a Buenos Aires? ¿Por algo en especial? No, miren, lo que la verdad es que es una anécdota graciosa Le he contado muchas veces, vine por mi marido Mi marido era amigo de los actores que formaban parte del elenco de Confesiones del Pene Estaba Nicolás Escarpino, Martín Carpan, Jorge Schuber Los tres hacían Confesiones del Pene en Barcelona Y yo estaba de productora, gerente de compañía en gira En Monólogos de la Vagina Estábamos también en Barcelona Todo relacionado, todo bien relacionado Y recuerdo que se hizo una fiesta para recaudar fondos Donde coincidieron los dos elencos Justo yo ese día no había ido Porque yo tenía una conferencia de prensa en otro lado Y se conocen los elencos, hacen amigos, organizan una cena Entonces las chicas me dicen Mira, hemos organizado una cena con los chicos de Confesiones Vamos a unir penes y vaginas Así que allá fuimos a la cena Y en la cena estaba mi marido Que por aquel entonces realizaba un máster de cine En la Universidad de Cine de Barcelona Lola, ¿y cómo entraste a Intrusos? Mira, Intrusos se dio de la siguiente manera Yo estaba trabajando en Bendita TV con Beto Que es gracias a él como entro en la tele Y Bendita hacía su primer ciclo Terminaba en diciembre Y no se sabía que iba a pasar con el programa Y yo la verdad, como le pasa a la mayoría de la gente Estoy pagando hipoteca, el que no está pagando alquiler Quiero decir, había una necesidad de tener una seguridad económica Y en ese momento llega el llamado de Jorge Y me dice, mira, me gustaría que estuvieras en Intrusos Para mí era una oferta irrechazable El programa más visto Conocido Me parece que incluso la gente de aquí No sabe la repercusión que tiene Intrusos a nivel de Latinoamérica Ah, sí, no, eso ni yo lo sabía Sí, 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 tiene mucha repercusión Se ve en otros En otros países Incluso en España La gente que se dedica al chimento sabe perfectamente Y se engancha con la farándula argentina Sí, porque de alguna manera hay mucha gente Que no tiene farándula propia Lo que pasa en la Argentina No pasa en muchos países Hay pero muy poca ¿Y cómo vivís la farándula argentina? Vos que capaz tenés una visión más abierta de las cosas Mira, yo siempre digo que en la Argentina se produce algo Importado diría de Estados Unidos No sé si importado o casi solamente made in Argentina Y es la producción de la farándula Quizá en otros países hay que ir a por el famoso Y a ver qué está haciendo y perseguirlo La farándula argentina se preproduce a sí misma ¿Quién te parece que se maneja mal en este medio? No sé, ¿cuál de los valientes? ¿Por cuál empezamos? Claro ¿No? Pero es... Sin embargo, por ejemplo Nico Cabré me parece que es un chico Que en el medio se le conoce porque se maneja mal Pero bueno, no sé Es que es algo tan personal Me parece que... Todos coinciden en los mismos igual Sí, sí La mayoría de la gente sí Vos sabés que esta pregunta es ya hecha, ¿no? Sí Y todos contestan siempre van para el mismo lado Sí, sí Me parece que hay muchos chicos que no se hacen cargo de dónde están Ni de lo que suponen, ¿no? Para mí tal vez pasa también porque piensan que es cool De que bueno, tomar justamente esa postura con las cámaras O con los periodistas es como que tal vez... Lo que pasa es que para mí, mira Hay una cosa que realmente... Echa por tierra cualquier justificación que te dé un tipo cool Y es la siguiente Tú no le das una nota a la revista Paparazzi Porque te parece que se dedican al chisme Pero sí puede salir en la tapa de la revista Gente Y en el interior decir que quieres ser papá con Araceli González Por ponerte un ejemplo Claro ¿Me explico? Entonces, ¿aquí cuál es el tema? Que no hablamos de nuestra vida personal O que hablamos solamente depende de con quién